Es un autor que todo lo que ha escrito nos ha marcado a muchos como una puerta hacia la ciencia ficción. Creo que muchos empezamos a buscar de la ciencia ficción a través de Ray Bradbury. Una cosa que no me olvidé, Maravillosa, es el Eternaut. Bien, va a estar ahí, sí. Maravillosa. Recomiendo que lo lean. Tiene una riqueza... Vos estás hablando pero yo la enfoco a ella que es más linda, viste. Vos hablás pero yo la enfoco a ella. ¿Cómo me viste? No soy tan útil. Sí, yo muevo mis labios mientras él habla. Hacemos como una cosa rara donde se vea mi cara y se escucha la voz de él. Una zonga tirada. Pará, pero yo quiero que, para no dejar que ibas hablando y lo cortamos. Así lo cerramos en este. Uno sería para vos, o fundamentalmente, Bradbury, ¿no? Y Julio Bernal. Y Julio Bernal. Bueno, también podríamos decir ahí, ¿no? Que se adelantó en muchos aspectos al futuro, pero de una manera terrible. Es un registro preferido, aparte. ¿Es un registro preferido tuyo? ¿Es un registro preferido tuyo, no? ¿Eh? ¿Verne es un registro preferido tuyo? Sí, es un registro que realmente creo que, más allá de que por ahí, actualmente uno fue leyendo otras cosas más complejas o más, digamos, elaboradas, pero Julio Verne es justamente esto que decía Mauro. Imagino un montón de cosas, tanto tiempo antes de que siquiera alguien se le ocurriera la posibilidad de que fueran ciertas, creo que ya con eso se ganó un lugar. Sí, 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 allá arriba, ¿no? Y, a ver, acá Patricia nos dice, está más cerca de la poesía que de la ficción, no entendí eso. O a qué se refiere, por ahí nos va a decir en un minuto.